Davavols, Aragón, pleno en ye. Hola, TD Believers, ¿qué tal? Aquí soy en esta videofatera rural, en este campo de orde, con este hortalico, con esta tierra tan maja que había en Ovaiso Aragón, en Andorra, y para echar ratos de una tradición sobrebuena, que había en Semana Santa, porque Semana Santa no había todo bien a procesión y todas estas cosas de los cristianos, que también había cosas bien pinchas y tradiciones bien majas, que bueno, pues que si es que contiene en el tiempo muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Y cuál ye esta tradición que te os quiero charlar? Ye pascuica, pascuica ye o lunes de dimpues de la Semana Santa, y consiste, venís en el tomás, que o más, ye isto, pues una casa de estas de campo, aunque treballaba la chenda antes más, y pues venís en con los autos y con los críos y todo eso, y fartase de minchar y zorrar, que son lo que son Fendo, las mías compas, que son así, bien, 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 pinchando y zorreando, y bueno, pues esas son las cosas que molan, y aquí, pues eso, pues ya veis, que paisaje tan pincho que tenemos en Ovaiso Aragón, que os recomiendo mucho de visitarlo, porque había muchas cosas que no se conocen, que en Ovaiso Aragón llevo mucho más que tambos y todo eso, que llevo muy bien, pero que también calconexelo, o para ahí se quiere, si se le conoce. Allá el Camp de Uliberes, vats besarte, que vayga bueno, tidi believers.